El viceministro de prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras, y la directora ejecutiva de Pensión 65, Mabel Galvez, asistieron a la inauguración de un nuevo punto de pago del programa en el centro poblado La Púcara, en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota, región Cajamarca. En el nuevo punto de pago, reciben la subvención bimestral, bajo la modalidad de carrito pagador de empresa transportadora de valores, 263 personas usuarias de los centros poblados Jalcanungo, San Juan Nungo y La Púcara. Inaugurando este punto de pago, que beneficiará a más de 260 adultos mayores del centro poblado de La Púcara, que venían yendo a cobrar al Banco de Defensa de Tacabamba, más de 5 horas desde sus caseríos, y esto ponía en peligro su salud, y también no les quedaba mucho dinero, mucha pensión 65, para que puedan comprar sus alimentos. Es una decisión que tiene sentido y pertinencia, el que haya estos puntos de pago, que vengan usuarios de 26 comunidades, y da gusto porque muchos no han podido cobrar, y no lo hacen probablemente porque, como vemos, no pueden trasladarse, no tienen facilidad, y pensión 65.000 se ha visto acercar este pago conjuntamente con el Banco de la Nación, para que nuestros usuarios no pasen estas peripecias y puedan disfrutar de esta pensión, como corresponde. En las zonas rurales y dispersas del país, que no cuentan con entidades financieras, existen 537 puntos de pago de pensión 65, donde son atendidas 133.668 personas usuarias. La titular del MIRIS, Dina Ercilia Boloarte, y el viceministro de Prestaciones Sociales, William Contreras, participaron en la exposición de la intervención Saberes Productivos, de Pensión 65, y el gobierno local, en la comunidad nativa Manacamiri, en Iquitos, provincia de Mainas, región Loreto. Adultos mayores de la etnia Kukama-Kukamiria, usuarios del programa, mostraron sus conocimientos ancestrales en artesanía, cocina tradicional, producción agrícola y técnicas de pesca. Nosotros no solamente cumplimos con que les llegue su pensión 65 a nuestras hermanitas y hermanitos de la tercera edad, sino también que los incorporamos a estos saberes productivos, para que estén con la mentalidad abierta, la actividad ahí constante, con una vejez de calidad. Trabajo articulado. En el distrito de Tinta y Puncu, provincia de Tayacaja, región Huancabelica, y en el centro poblado Aquicha, en el distrito y provincia de Yaullos, región Lima Provincias, se desarrollaron campañas de atención integral, a favor de personas usuarias de Pensión 65, por parte de los centros de salud locales. Siempre presentes, promotores de Pensión 65 realizan visitas domiciliarias a usuarias y usuarios en las localidades de Anco y Guanta, en la región Ayacucho, para monitorear que reciban la subvención del programa y verificar su estado de salud. Similares visitas se llevan a cabo en todas las zonas rurales del país. Técnica milenaria. Santiago Valdivia Rojas, de 74 años, y Félix Carlos Villena, de 87, usuarios de Pensión 65, que viven en la zona de Guarautambo, en el distrito de Llanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión, región Pasco, cultivan hortalizas en andenes, tal como se trabajaba la tierra en la época de los incas. Ellos son cultura viva. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú